Su espacio, Chaski TV. Amigas, amigos de Federación Deportiva de Cotopaxi, gracias por permitirnos llegar a ustedes con este espacio de información oficial del deporte formativo de nuestra provincia. Mi nombre es Paul López y en esta ocasión tendré el honor de presentar al Máster Enrique Suárez Caravallo, director del Departamento Técnico-Metodológico de nuestra institución. Esta edición especial de Chaski TV se está grabando en este día lunes, 10 de junio de 2019, fecha en la cual hasta el momento han transcurrido 13 días de competencia de lo que son los Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2019. La provincia de Cotopaxi hasta este día se encuentra ubicada dentro de las 10 provincias con el mayor rendimiento, con un puntaje muy interesante y sobre todo con la participación destacada de nuestros deportistas en ya diferentes disciplinas. ¿Cuáles son los resultados conseguidos hasta hoy por la delegación provincial? ¿Cuál es la proyección de lo que nos resta en estos Juegos Nacionales? Y sobre todo, ¿cuáles son los nombres de nuestros deportistas destacados? Los conoceremos al volver de nuestra primera pausa publicitaria. Bienvenidos a su informativo Chaski TV. La práctica del deporte es primordial en nuestra administración. Somos la fuerza de una provincia. Nuevos retos, nuevos logros, nuevas metas que alcanzar. Nos preparamos para el futuro. Juntos fomentamos el deporte. Somos la fuerza de una provincia. Federación Deportiva de Cotopaxi. El gobierno de todos. Estamos de vuelta. Gracias por sintonizarnos a quienes nos escuchan a través de Fede Cotopaxi Radio Online en la página web www.fedecotopaxi.org.es. También a quienes siguen nuestra transmisión en directo a través del canal oficial en YouTube Fede Cotopaxi y a quienes lo hacen también a través de Facebook Live en nuestra cuenta Fede Cotopaxi Oficial. Los décimos Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2019 arrancaron oficialmente el miércoles 29 de mayo. Las competencias se extienden hasta el próximo sábado 15 de junio. La provincia de Cotopaxi según el reporte oficial generado por la Secretaría del Deporte este lunes 10 de junio destaca a la provincia de Cotopaxi en el octavo lugar de 24 provincias participantes con un total de 790 puntos. ¿Cuáles son las ubicaciones hasta el momento? Guayas en el primer lugar con 3.968 puntos. Pichincha en el segundo lugar con 3.644 puntos. En el tercer lugar la provincia de Azuay con 2.248 puntos. A continuación le siguen Manaví, Inbabura, El Oro, Loja con 833 puntos. Cotopaxi con 790, Chimborazo en la novena casilla con 648 puntos. A continuación Tonguragua, Morona Santiago, Napo, Esmeraldas, Carchi, Los Ríos, Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo de los Áchilas, Cañar, Santa Elena, Galápagos, Bolívar y Pastaza. Esta última provincia que suma un total de 21 puntos como lo acabamos de ver en la tabla. Profesor, gracias por haber aceptado esta invitación. Siempre es un honor tenerlo en el set de Chasqui TV para hablar del deporte formativo de la provincia. Cuando tuvimos la primera entrevista previa a la participación de Cotopaxi, pronosticábamos un resultado que superaría los 700 puntos. Ahora estamos ubicados en la octava casilla de la tabla general. ¿Qué le significa esto a usted? Bienvenido. Gracias, Pau, por la apertura y por invitarnos acá al programa. Bueno, nosotros en estos momentos, con ya casi el 50% de la participación de la provincia, estamos ubicados en un lugar de entre los 10 mejores del país. Estuvimos hasta hace pocos días ubicados en la casilla 6. A pesar de, bueno, como dije anteriormente en la anterior entrevista, que nosotros vamos en 9 de las 24 disciplinas convocadas por el Ministerio debido precisamente al presupuesto que manejamos. Esto habla de una eficiencia altísima. Hemos competido alrededor de 36 deportistas y hemos tenido 25 medallas en estos momentos. Esto habla de la eficiencia con la cual hemos competido, que nos ha permitido irnos ubicando sitiales de honor en las diferentes disciplinas deportivas. Y en estos momentos están más allá de los 10 primeros lugares del país. Esto significa, usted lo ha mencionado, es un alto índice de efectividad, de eficiencia y la participación. Prácticamente todos los deportistas que han competido hasta el momento se ubicaron entonces dentro de los 8 primeros lugares que son puntuables dentro de este sistema de juegos. Sí, la mayoría está ubicado entre los 8 primeros. Con actuaciones destacadas de algunos deportistas en las diferentes disciplinas que marcaron diferencias, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional. Son varios deportistas que, bueno, cuando llegue la disciplina estaremos hablando de, como el caso, por ejemplo, de la natación, el escalado, donde hubo participaciones muy destacadas de nuestros deportistas de acá, de la provincia. Y otros que se han ido ubicando entre los 8 primeros lugares, no, primeras ubicaciones. Lo que habla del acto por ciento, precisamente, que es el acto anterior de efectividad en cuanto a la participación de las diferentes disciplinas. Se fue, en la entrevista anterior yo había dicho que se había sido bien minucioso a la hora de seleccionar los atletas que participarían, bueno, y hasta el momento han cumplido con las expectativas que nos habíamos trazado al inicio de los Juegos Nacionales. La provincia de Cotopaxi tiene a la mejor nadadora del país en este momento y tiene también a la escaladora más completa, lo vamos a dar a conocer en detalle más adelante. Hablábamos de la puntuación, profesor, 790 puntos hasta esta fecha. Quisiera pedirle a nuestro jefe de programación, el ingeniero Rodrigo Bisuete, nos permita conocer también la tabla que corresponde al medallero por cada una de las provincias que están participando en estos Juegos Nacionales. Podemos observar ahí que la provincia de Cotopaxi se ubica en el sexto o séptimo lugar. Tenemos una tabla consolidada de medallas. Profesor, ¿cuántas medallas por color tenemos hasta el momento? Bueno, hasta el momento tenemos muchas medallas de oro, nueve de plata y ocho de bronce para un total de 25 medallas contenidas en los Juegos Nacionales. Esto nos da una ubicación de sexto lugar a nivel nacional en cuanto a ubicación de medallas y, como dije anteriormente, una deficiencia. Si tenemos en cuenta que la delegación de nosotros hasta este momento ha participado alrededor de 36 competidores. Entonces, de 36 competidores haber obtenido 25 medallas, creo que es un logro que demuestra la efectividad precisamente en la competición en este sentido. Destacándose algunas disciplinas, por ejemplo, el atletismo, la escalada, la natación, el karate, el teguando, que en realidad son las que han competido hasta la fecha. Son las disciplinas que han competido hasta el día de hoy, en la cual hoy está participando nuestra delegación del ciclismo, que ya nos había dado los primeros puntos en la jornada del día sábado. Vamos a hablar entonces de cada una de las disciplinas con las que la provincia de Cotopaxi ha participado en estos Juegos Nacionales Prejuveniles 2019. A finales del mes de mayo, atletismo nos dio las primeras alegrías y también las primeras medallas en el deporte base. La prueba fue los 1.500 metros planos. Luis Zangoquiza se ubicó aquí en el segundo lugar con medalla de plata. Alexis Molina logró el tercer lugar con medalla de bronce en los 1.500 metros planos. En la misma prueba, en la división de damas, Lady Raura se ocupó en el cuarto lugar y Leslie Chassiluisa en el séptimo lugar. Y en la prueba de 400 metros planos, Hancaipe se ubicó en el cuarto lugar. Posteriormente, el 1 de junio, en la prueba de Decathlon, Hancaipe se ubicó en el cuarto lugar con 14 puntos. Luis Zangoquiza logró el campeonato nacional en la prueba de los 2.000 metros con obstáculos, medalla de oro. Y Lady Raura ocupó el segundo lugar con medalla de plata en los 2.000 metros con obstáculos. Leslie Chassiluisa se ubicó en el quinto lugar, al igual que Sebastián Molina, quienes nos otorgaron 11 puntos. En los 1.500 metros planos, ya lo habíamos dado a conocer. Y finalmente, la disciplina de Atletismo se ubica en el último día de competencia, el día domingo, en la prueba de 800 metros con Alexis Molina, medalla de oro en el primer lugar. John Simba en el segundo lugar con medalla de plata. En la prueba de los 3.000 metros planos, Leslie Chassiluisa, medalla de bronce, tercer lugar. Y Lady Raura, cuarto lugar con 14 puntos. Sumado a la medalla de David Zangoquiza, en los 3.000 metros, también en el tercer lugar, Aldo Molina en el cuarto lugar. Y en la prueba de salto alto, Ana Maldonado logra el sexto lugar con 7 puntos. Todas estas medallas permitieron que la provincia de Cotopaxi concluyera la participación con un total acumulado de 135 puntos. ¿Qué decir del atletismo y de estos resultados que hemos detallado? Bien, creo que ahí te faltaron dos puntos. Son 146. 146. Bien, mira, Paul, nosotros hace años venimos desarrollando no solo el área de fondo, en la cual hemos sido protagonistas durante varias ediciones de Juegos Nacionales. Como vemos ahí, aparecen disciplinas como el salto de altura, donde ya nos estamos ubicando entre los primeros ocho. Aparece el déclaton, donde tenemos un deportista que es la categoría menores de últimos años menores, el cual se logra ubicar entre los cuatro mejores del país. Tenemos resultados interesantes en la partida, por arriba de los tres metros, e inclusive sin tener el espacio, el colchón, para hacer la partida. Entonces, nos hemos estado desarrollando en las diferentes disciplinas dentro del atletismo, en los diferentes eventos, donde nosotros no habíamos sido tradicionales y empezamos con fuerza a marcar. Recordemos que hace unos años atrás habíamos con Miriam Carbopiña dominado a la distancia de 400 y 800 metros. Estábamos allá. Ya eso ya no es una sola atleta. Sabemos que acabamos de hacerle el uno en 800 metros y tener deportistas en 400 metros dentro de los ocho mejores del país. Todavía queda camino por andar en el atletismo. Pero, como vemos, ya empieza a haber un desarrollo no solo en el área de mediofondo y fondo, que ha sido la tradicional, sino en el resto de las áreas también empezamos a incursionar. ¿Y de qué manera? Ubicándonos entre los ocho mejores del país. El atletismo nos dio la primera alegría a la delegación con Luis Angoquiza, medallista de plata. En realidad fue la primera medalla que se obtuvo y aún así, bueno, siguieron los logros en los días posteriores, otorgándose desde las ocho medallas. Dos son precisamente de la disciplina de atletismo, una en 800 metros plano, que es una de las distancias que nosotros estamos rescatando e incursionando en estos juegos. Tenemos características especiales. El biotipo, el somatotipo del deportista cotopaxense continúa siendo una gran fortaleza para el desarrollo de estas pruebas, sobre todo los 800 metros planos. Tenemos un campeón nacional como Alexis Molina, quien destaca en esta prueba. Claro, no solo tenemos campeón, sino tenemos un subcampeón también, que revidieron de juego, campeonato nacional celebrado en Quito semana atrás, repitieron y mejorando la marca, inclusive. Creo que sí, que hay salud en este sentido y que estamos desarrollando esta área, esta distancia en la provincia y con qué resultado, ¿no? Tener el orgullo, ¿no? Para decirlo así, de tener el campeón y el subcampeón nacional de la misma provincia es de la misma zona, ¿no? De acá, de la ciudad, ¿no? De Cotopaxi. Y creo que esto es marcado. También hay un desarrollo en los cantones. Quisiera apuntar a esto. Leí Laura, es un cantón Sichos, de una parroquia de Sichos, la cual se le ha venido dando el apoyo necesario para que vaya a la provincia a entrenar con el entrenador cabecera, ya que en Sichos no existe entrenador de atletismo. Sin embargo, se ha hecho la captación respectiva del atleta y se ha dado el apoyo para que se traslada hasta acá. El caso de Pugilín, también presente con algunos de los atletas que participaron, específicamente, Leslie Chas y Luisa, una exponente del atletismo de la provincia. Y así sucesivamente. O sea, hemos ido incrementando el grupo o el espacio, ¿no? De atletas que integran la selección provincial. Y ya no solo son de la matriz, sino son de los diferentes cantones, aunque sigue siendo la matriz, por lógica, ¿no? Por población, porque están los escenarios la que mayor aporta. Pero ya empiezan a aportar los cantones y de una forma muy interesante, ¿no? Este tipo de aporte. Ya entrando al podio, a la premiación de las diferentes disciplinas, en este caso, del atletismo. Reiterar siempre el agradecimiento al gobierno municipal del cantón La Tacunga por brindarnos las facilidades para ingresar y hacer uso de la pista sintética de atletismo ubicada en el estadio La Cocha, en donde justamente se forman estos campeones. Los resultados del trabajo diario, a veces un poco molesto, quizás, profesor, por los horarios en los que tienen que abrir el escenario deportivo para que los deportistas ingresen y entrenen, se ven reflejados ahora en estos resultados. Medallas de oro, plata y bronce, ubicaciones en los ocho primeros lugares a nivel nacional en estos Juegos Deportivos. Claro, el apoyo de la pista en el municipio en cuanto a la asignación de la pista ha sido fundamental, creo que es parte de estos resultados y a veces es un poco incomprendido el trabajo que se lleva ahí. El problema es que competimos en pistas sintéticas y la pista sintética precisamente la función es esa, es para la competición y para preparar a los atletas para que puedan competir. En cierta ocasión un funcionario nos decía no es que la pista es solo para competencias, bueno y ¿cómo voy a competir? Si no me preparan una pista que es de sintética, me preparan pistas del SIA para competir en pistas sintéticas, creo que no es lógico, teniendo una de las mejores pistas del país. Dicho sea de paso, es la única pista que está homologada por la Federación Internacional de Atletismo. Es una lástima que es bueno que no contemos con todo el equipamiento que lleva la pista para poder hacer eventos internacionales en ese índole. Pero sí agradecerle al municipio por la disposición que ha tenido de prestarnos la pista para poder nosotros prepararnos en función de los resultados que se vienen obteniendo. De ahí hay un granito de arena también. No es solo de todo. a veces yo decía que la responsabilidad del resultado no, a veces se conjuga una serie de factores. Claro, lo fundamental es el atleta, que es el que compite y el que nos representa. Pero hay una serie de factores como este mismo de tener la pista a disposición de poder hacer el uso de a más a más de los horarios y que se den reflejados precisamente en este tipo de resultados. ¿Qué decirles finalmente a los deportistas, al cuerpo técnico, al colectivo de atletismo de Cotopaxi? Primero felicitarlos. Dominamos el área de medio fondo y fondo, ahí están las medallas. Felicitar a los atletas, a todos los medallistas y por qué no a los que no fueron medallistas también pero que compitieron con toda la entrega y que nos representaron tan dignamente en los Juegos Nacionales. Felicitarlos y a los que quedan porque ya se aproximan también los Juegos Nacionales de Menores que se continúan preparándose para seguir teniendo estos resultados. Tenemos a la vuelta a la esquina el Campeonato Nacional Infantil de Combo y Pruebas Combinadas en el cual vamos a participar con una delegación bastante representativa de los diferentes cantones de la Cabecera Provincial bueno a darle los mejores éxitos a desearles los mejores éxitos y a continuar preparándose para seguir en el Podio Nacional. El trabajo continúa vamos a cambiar de disciplina escalada deportiva fue también una de las representaciones más importantes que hemos tenido en estos Juegos Nacionales Prejuveniles. El medallero se empieza a registrar el 2 de junio en escalada deportiva cuando Emily Tiradoisa logró medalla de plata en la modalidad dificultad y también lograron como equipo la segunda medalla de plata en la clasificación general demostrando así la jerarquía que tiene la escalada en el país la escalada cotopaxense a nivel nacional eso en la segunda jornada posteriormente el 4 de junio se logra que tres deportistas de la provincia lleguen a la etapa de finales en la modalidad boulder y es aquí donde Sibel Burguet Arboleda logra medalla de oro en la especialidad boulder de esta disciplina Emily Tiradoisa completa medalla de bronce y Manuel Armendariz logra la quinta casilla en la división masculina también posicionando a cotopaxi en la provincia campeona a nivel nacional en la modalidad boulder luego se disputaría lo que se conoce como pruebas combinadas que lo explicábamos a través de las redes sociales de nuestra institución consiste en una prueba mixta es decir combinada en la que se disputa de manera simultánea el mismo día dificultad velocidad y bloque ahí Emily Tirado logra medalla de oro convirtiéndose una vez más en la escaladora más completa que tiene el país ¿cómo le fue a escalada? bien a escalada le fue muy bien si tenemos en cuenta que el sistema de participación la escalada a veces no se entiende mucho de los deportes clasificar en la escalada es bastante difícil porque por ejemplo en el bloque compiten los 6 mejores escaladores en cada uno de los equipos de ambos géneros las 6 mejores damas y los 6 mejores varones clasificados previos esto quiere decir que las selecciones se conforman de 6 deportistas 3 damas y 3 varones si clasifican 6 no hay límite o sea pueden clasificar los 3 que veo o pueden clasificar 2 o como no puede clasificar nadie entonces cuando hacemos la sumatoria es bien difícil alrededor de 30 y pico atletas ubicar 2 atletas dentro de la clasificación y esto lo viene haciendo la escalada no de estos juegos sino de los juegos va a ser 2 juegos atrás viene clasificando con varios atletas a esta final que se realiza con 6 competidores lo que habla de un desarrollo estable en la escalada Emilie tiró la escaladora más completa en estos momentos del país y lo ratificó de nuevo y en este evento ganando la medalla de oro en la combinada y Cecibel es una atleta que viene desarrollándose de hecho es su primera medalla en los juegos nacionales debuta con medalla de oro en bloque que es una de las especialidades que dominamos acá y aquí hicimos el oro y el bronce individual y colectivo hicimos el oro destacando también la actuación de enmendar y lográndose ubicar entre los 6 y después estar ubicado en quinto lugar lo que nos dio al final el campeonato de esta modalidad globalmente la escalada que es entre los 3 primeros del país es el tercer lugar con 248 248 puntos de hecho en estos momentos la disciplina que en mayor cantidad de puntos ha otorgado a la delegación en estos momentos destacar la actuación muy buena la entrega de los entrenadores en este caso de Brian Guerra y Brian Avendaño y Brian Avendaño que ha venido siendo el entrenador de los últimos años y la nueva incorporación de Brian Guerra es atleta de nosotros también de estas líneas nacionales varias veces campeón nacional que se incorpora al staff de entrenadores sobre todo en la categoría infantil y esto ha permitido que el entrenador principal en este caso Brian Avendaño pueda dedicar más tiempo a la preparación de estos atletas que tienen resultados no tan solo a nivel de campeonato nacional sino a nivel internacional recordemos que participamos en Quito hace unas pocas semanas atrás en Panamericano de Burden donde algunos de los atletas se ubicaron en posiciones destacadas participamos también en Panamericano en Canadá hace dos años atrás con precisamente con Amendariz y Tirado en Mena disculpe en Mena participamos en Panamericano y en estos momentos tenemos implicado en la clasificación a los diferentes eventos internacionales hoy nos acaba de dar la notificación unos seis atletas en los cuales cubre la Federación Ecuatoriana de Andinismo y esto habla de la calidad de los atletas que no son invitados sino que van como protagonistas han concentrado previo a la clasificación a los diferentes eventos internacionales ahora profesor Federación Deportiva de Cotopaxi hizo hace un par de años aproximadamente una inversión económica importante con el propósito de ampliar de construir el muro de velocidad y también de crear una extensión pequeña en realidad muy modesta de lo que es el bloque ¿cómo explicamos que en la provincia de Cotopaxi se encuentre Sibel Burguet la campeona nacional de Boulder cuando la condición física para el entrenamiento no es la más adecuada? A ver el escenario de nosotros en realidad no es más adecuado a pesar de todas las modificaciones que se le han hecho primero el muro de dificultad de nosotros le faltan dos metros para ser oficial el borde de nosotros es un borde modesto es un borde pequeño pero ¿cómo explicarlo? bueno la creatividad de los entrenadores y de los atletas hay que participar de ellos o sea uno llega al área de escalada y los juega como su ingenio en ruta están siempre ingeniándose volúmenes y estableciéndose retos en el armado de ruta y en esto bueno fundamental el trabajo de todos el entrenador de nosotros ambos entrenadores son armadores armadores y tienen la facilidad precisamente de armar rutas de gran dificultad y esto nos ha permitido precisamente escalar en cuanto a esto a pesar de la dificultad de no tener un bloque oficial de no tener el módulo de velocidad con la altura oficial de velocidad no de dificultad y en el caso del muro de velocidad bueno si tenemos empezamos a tener los primeros resultados a pesar de poco tiempo la creación del muro de velocidad data de alrededor de dos años y medio entonces hemos empezado ya de hecho estamos ubicando atletas entre los ocho en velocidad y esto habla de que en poco tiempo ya estamos ya precisamente ubicándonos como dije anteriormente de la difícil clasificación que tiene la escala ya logramos estar metidos entre los ocho si tenemos en cuenta que es muy selectivo a la hora de la competición en el caso de la escala profesor concluyamos con escalada disciplina que como lo reiteramos logra inclusive a nivel general ubicarse en el tercer lugar por provincia somos la tercer mejor provincia del país que mensaje darles a los deportistas a los padres de familia a los entrenadores primero felicitarlo una felicitación a todo el colectivo de la escala agradecerle a los padres de familia por el apoyo brindado creo que hace pocos días estuvimos organizando un evento de base acá con todo el éxito con el apoyo de los padres de la familia de la empresa privada exhortarlo a seguir haciendo este tipo de eventos y que sigan preparándose y sigamos en los planos estelares de la escalada nacional vamos a hablar vamos a hablar a continuación de la disciplina de taekwondo disciplina que también participa en estos juegos deportivos nacionales prejuveniles 2019 ahí la primera medalla lograda le corresponde a Cristian Ariel Pérez López medalla de bronce y también a José Chitupanta quien sumó otra medalla de bronce con lo cual cerramos con aproximadamente 48 puntos como nos fue en el taekwondo mientras cuando es un deporte que viene rescatándose venimos de un proceso donde en realidad tuvimos un bache en el rendimiento producto de los procesos que no garantizaron en la base venimos recuperándolo en este caso tuvimos dos medallistas importantes en la división de 73 kilogramos y 68 kilogramos destacada la actuación de ellos logramos ubicar también varios deportistas entre los 8 en este caso todos los deportistas que participaron se lograron ubicar entre los 8 del país pero nos sigue debiendo recordemos que el taekwondo participa en dos modalidades en punce y en combate ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es punce y cuál es combate? primero la punce es una secuencia de técnicas combate imaginario donde se compite por la ejecución técnica en este sentido este tipo de competición lleva un entrenador especializado precisamente en el trabajo de punce en este trabajo técnico que no es igual que el que trabaja para combate en este caso nosotros no todavía a pesar de haber sido una de las provincias que incursionó recuerdo hace años muchos años atrás incursionamos en el punce y éramos destacados a nivel nacional en el punce y íbamos a tener veneradistas nacionales campeonas nacionales como las hermanas Sandy y Marisol Baca como Ángel Graja que también debutó en esta league Tania Cárdenas que fueron estuvieron ubicados en el podio nacional desgraciadamente no pudimos continuar el trabajo en estos momentos nosotros no participamos en impulses precisamente porque los atletas que tenemos no están desarrollándose en esta modalidad sino en combate y en el momento que nosotros competimos a nivel nacional estamos con el 50% de lo que participa en realidad estamos participando en una sola modalidad de lo que se convoca y esto da el traste también con la cantidad de puntos o sea hay en juego alrededor de unos 150 180 puntos que están en juego en el puncet de los cuales nosotros no hacemos ninguna clase de sumatoria porque no participamos pero bueno en el caso de combate bueno estamos ubicados en el lugar entre los 13 mejores del país lo que quiere decir que estamos en buen camino no obstante eso hay que seguir trabajando seguir perfeccionando y esperando poder incursionar precisamente en esta modalidad de competición en la actualidad se desarrolla el taekwondo en la tacunga en la maná y en salcedo que hacer para fortalecer el trabajo en estos cantones bien bueno la maná tiene un trabajo interesante hemos de hecho el entrenador principal de la provincia radica en la maná de hecho el gran porcentaje de la delegación son de atletas provenientes de la maná tenemos también el cantón salcedo como bien alegaste tenemos varios años en salcedo ya en taiwondo tenemos también en pujilí y el cantón en la matriz que somos nosotros en la matriz hemos proponido un trabajo de base trabajando con niños buscando el desarrollo en la base y bueno en un futuro no muy lejano poder aspirar precisamente a participar en esta modalidad ambas modalidades con atleta que nos logra ubicar en posición destacada en medallero nacional los medallistas son entonces cristian ariel pérez lópez y jose chitupanta quienes lograron medalla de bronce en sus respectivas categorías la disciplina con un total de 48 puntos que decirles a los medallistas y a los entrenadores a los entrenadores seguir trabajando creo que debemos seguir perfeccionando el trabajo seguir aglutinando toda esta masa deportiva que está en los diferentes cantones y continuar con el trabajo proyectándolo precisamente para mejorar estos resultados que se vienen manifestándose a los atletas a los atletas que seguir preparándose los que lograron medalla felicitaciones a los que no a seguirnos preparando para el futuro evento de deporte y podernos estar ubicando en medallero nacional hemos hecho entonces hasta el momento un primer análisis un resumen ejecutivo de lo que ha sido la participación de estas disciplinas en los actuales Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2019 vamos a hacer una corta pausa publicitaria y enseguida continuaremos conociendo los nombres de los campeones los mejores deportistas del mundo que están aquí en la provincia de Cotopaxi ya volvemos Guayaquil se prepara para recibir la gran fiesta deportiva nacional desde lo más alto analizamos cada punto y movimiento pensando en todo para hacer de estos juegos una carrera de valores y disciplina dando lo mejor que tenemos y que nos apasiona nos apasiona aquel que no se rinde en cada batalla mostrando la humildad y el respeto ganado porque así somos una ciudad elegante pero de mucha fuerza y coraje preparándonos día a día para dar lo mejor que tenemos nuestro esfuerzo que gira alrededor de nuestras vidas porque el guayaquileño sí vive el deporte como algo suyo en la plaza en el barrio yendo al trabajo en cada mañana con sus amigos es parte de nuestra historia con gente alegre honesta perseverante única con principios y habilidades que no se rinde trabajadora y sobre todo los mejores anfitriones estamos listos bienvenidos a los décimos juegos deportivos nacionales prejuveniles dos mil diecinueve el gobierno de todos la práctica del deporte es primordial en nuestra administración somos la fuerza de una provincia nuevos retos nuevos logros nuevas metas que alcanzar nos preparamos para el futuro juntos fomentamos el deporte somos la fuerza de una provincia federación deportiva de cotopaxi el gobierno de todos estamos de vuelta gracias por acompañarnos sobre todo a quienes nos están escuchando a través de Fede Cotopaxi radio online en la página web www.fedecotopaxi.org.es y también por supuesto a quienes están siguiendo nuestras transmisiones en directo a través de youtube en el canal Fede Cotopaxi oficial y a través de facebook live en la página oficial Fede Cotopaxi estamos en todas las plataformas sociales trabajando para ustedes nuestro invitado especial es el máster Enrique Suárez Caraballo director del departamento técnico metodológico con quien estamos analizando los resultados conseguidos por la provincia hasta hoy en los Juegos Nacionales Prejuveniles 2019 Profesor este año esta participación sin duda quedará también marcada como un capítulo especial dentro de la historia del deporte formativo de la provincia de Cotopaxi y estoy hablando específicamente de lo que ocurrió en la disciplina de natación Cotopaxi por primera vez en su historia logró medallas logró ubicarse en el Podium Nacional de unos Juegos Deportivos disciplina que se viene desarrollando en la provincia específicamente en la ciudad de la Tacunga en nuestra institución desde hace algo más de 10 años ¿por qué en el pasado no logramos ubicarnos en el Podium Nacional y qué fue lo que ocurrió en este 2019 si es un logro una satisfacción para nosotros el logro de nuestra primera medalla en Juegos Nacionales por la atleta Molina Diana Molina Toscano es una satisfacción para nosotros a cabo de 10 años lograr este tipo de hazaña en la anterior bueno la natación en Cotoparsia a raíz de de la piscina de la construcción de la piscina federativa comenzó un trabajo de masificación pero no está de o sea encaminado a rendimiento deportivo sino más bien era un problema recreativo hace unos años atrás nos dimos la tarea de buscar un entrenador probamos varios entrenadores de la disciplina que empezara con un proyecto de desarrollo de la disciplina porque desde el punto de vista estratégico es una disciplina que aporta con una gran cantidad de puntos si tenemos en cuenta ahora mismo logramos obtener 114 puntos y que un deportista puede estar compitiendo alrededor de 7 eventos más o menos 7 eventos y si puntea en los 7 eventos nos está dando una cantidad importante de puntos y medallas o sea son posibilidades que tiene un atleto el deporte privilegiado en esto es la natación el atletismo también el caso del patinaje muy parecido la gimnasia y nosotros teníamos que ir a la piscina y no habíamos incursionado en esto hace varios años nos dimos la tarea hoy contamos con varios medallistas nacionales no de juego sino de copas y eventos nacionales incursionamos en aguas abiertas hace un año o dos años atrás también con posiciones destacadas a nivel nacional y hemos ido de a poco logrando bueno este éxito que creo que es un éxito de todo el que ama la natación de la provincia de Cotopase logrando varias medallas en la disciplina y logrando ubicar a todos los deportistas entre los ocho primero creo que eso también es destacar de Diana imagínense Diana fue la mejor atleta de juegos nacionales de natación o sea fue seleccionada la atleta más destacada de la natación y eso nos llena de los cuidos estábamos en la piscina saliendo casualmente los dos y nos oímos por el autoparlante Diana Molina seleccionada la atleta más destacada de los juegos representantes de Federación Deportiva de Cotopase y creo que eso nos llenó de alegría a todos que estábamos alrededor de ahí porque haberlo logrado a lo mejor haberlo logrado en esta disciplina dice muchas cosas en estos momentos nosotros tenemos una situación bastante crítica con el asunto de la piscina precisamente bueno por cosas de la naturaleza se nos creó un ojo de agua en la piscina hemos hecho las diferentes gestiones por parte de la dirigencia de los padres de familia y todo lo implicado en esto para poder dar solución a la misma en estos momentos estamos en una fase que todavía no se nos ha dado respuesta física hay varias instituciones que nos quieren colaborar están viendo el marco legal a veces el marco legal nos cierra un poco de poder ejecutar con la inmediatez que se puede las cosas pero por ejemplo en el GAP provincial está en la mejor disposición de ayudarnos se ha tenido algún acercamiento con el GAP municipal de la Tacunga también y estamos viendo la posibilidad y creo que lograrlo en esta disciplina con todas estas dificultades que hemos presentado en el año nos llena de orgullo y de ver el sacrificio que han hecho los atletas y cómo han logrado precisamente lograrse ubicar no solo Diana sino el resto también ubicarse entre los primeros sitiales lo de Diana imagínense son cuatro medallas de plátano de bronce habla de una entrega total de Diana nosotros hacíamos comentario porque el físico de Diana no es muy alta es una niña y le hacíamos comentario es increíble la muestra de entrega que tiene esta chica y cómo logra hacer estas cosas que para la gente como un poco inexplicable casualmente hoy viajó hacia la Copa del Pacífico representando a Ecuador y no solo a Ecuador representándonos a nosotros como provincia y no nos representa solo a la federación representa a cada uno de los habitantes de la provincia de Cotopaxi agradecerle a Diana por la por la entrega que tuvo agradecerle al entrenador de Diana al colectivo de padres de familia a todos que ha tenido que ver con este éxito felicitarlo también a su entrenador de base no solo a Camilo Sala como entrenador principal de la disciplina sino a su entrenador de base también y a todos los entrenadores de base no solo de la natación a los entrenadores de base del de 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 los entrenadores de base del atletismo a la bueno la escalada desgraciadamente no tenemos entrenadores de base ojalá lo tuviéramos que son a pesar de no tener entrenadores de base tenemos ese desarrollo imaginaríamos que pudiéramos hacer si por ejemplo en la 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 que tenemos acá eh alrededor de la provincia eh que tenemos muro de roca natural bellísimo tuviéramos alguien que pudiera dedicarse a los niños de la zona enseñarles fuéramos potencia mundial y lo digo sin temor equivocarme entonces a todos esos entrenadores de base a todos felicitarlos y y como no la natación bueno esto es histórico es la primera medalla que tenemos en la natación y no creo que sea la primera ojalá este sea el inicio de muchas actuaciones destacadas a la natación de la provincia voy a pedirle al ingeniero Rodrigo Bisuete nuestro director de programación nos permita observar nuevamente las fotografías que corresponden a la deportista Diana Camila Molina Toscano ella en la primera sesión de la natación logró medalla de plata en la prueba de 200 metros combinado individual y medalla de plata en la prueba de los 100 metros estilo pecho el 4 de junio ella vuelve a subir al podio nacional con la medalla de plata en la prueba de los 100 metros mariposa y finalmente el día 4 de junio también ella logra medalla de plata en la prueba de los 200 metros estilo mariposa y medalla de bronce en los 200 metros estilo pecho ella fue declarada como la mejor deportista la mejor nadadora de estos juegos nacionales prejuveniles 2019 posición ubicación designación que la compartió también por un empate de puntaje con la nadadora de la provincia de pichincha se ha hablado se ha comentado profesor sobre el origen deportivo de diana molina diana molina es cotopaxense no ha entrenado desde el inicio de su carrera deportiva acá en nuestra provincia pero viste los colores de cotopaxi tiene sangre cotopaxense y nos ha representado como lo vimos en las imágenes con muchísima alegría llevando a lo más alto de sus brazos la bandera mira paul a veces no se entiende por ejemplo azuay compitió con una atleta italiana y que participó por azuay de hecho no habla ni español en el caso de diana específico diana se viene compitiendo con nosotros hace más de un año o sea comenzó el año anterior sus primeras participaciones en eventos de esta índole es con nosotros o sea no diana su origen precisamente es de acá de la provincia de cotopaxi por razones de familia de familia eso tuvo que trasladarse aquí tiene un entrenador de base Camilo sigue el entrenador principal de la selección seleccionador principal sigue toda la preparación de ella se mantiene el vínculo con ella y con su entrenador de base y así no lo hace solo con ella lo hace con chicos de salseo y otros deportistas por ejemplo que son de acá y que entrenan en otros lugares hablamos de Kevin Flores por ejemplo que tiene se entrena en pichincha pero en realidad el entrenamiento lo hace bajo la dirección del entrenador principal de acá y así suceden varios deportistas que tienen que trasladarse hacia la capital por razones gente y vienen y nos representan con los colores y de que manera yo creo que eso hay que aclararle no es que alguien fue hizo propuesta o algo de eso sino la atleta viene compitiendo con nosotros hace varios años nosotros muy contentos con ella porque es una atleta aplicada aporta al equipo no solo en resultados sino aporta con la alegría muy alegre la atleta y que viene compitiendo con nosotros esto no es primera vez que compite o sea viene compitiendo con nosotros hace más de un año pero aparte de eso esta atleta nunca ha competido por la por ninguna otra provincia su primera actuación precisamente es donde está ahí en la página del ministerio quien quiera puede acercarse y puede revisar todos los logros son de este año y si quieren pueden buscar en la pena también todos los resultados que ha tenido ella en los últimos años ha sido representando a la provincia que mejor que pase eso ahora mismo tenemos la atleta la hija de Oneca y Silitín está nombrada la mejor atleta del estado ojalá que en algún momento quiera venir a competir por nosotros y creo que sería maravilloso porque sería una descendiente de Cotoparsi con sangre ecuatoriana de acá y cuál es el problema que nos represente entonces y si así en el deporte hay varios si analizamos el 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 ritmo nacional en la el el canotaje nacional César de César se desarrolló en Ecuador pero argentino y así en la y cuando usted analiza selección por selecciones del país eh usted encuentra gente que no son del 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 origen o sea inclusive que no son ni de origen del lugar participan por ahí compiten por ahí y porque no no le veo la la preocupación o el comentario que en algún momento hubo que si pertenece o no son de acá es trabajo de acá es inversión de acá eh en conjunto por supuesto con otra serie de factores como anteriormente que inciden que esto suceda y creo que eso es un logro que que va a pasar no de ahora yo creo que es la primera la primera que 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 llevó al podio y con el orgullo que lo llevó creo que eso debe destacar eh porque sus raíces son de acá y viene representándonos acá ya hace más de un año que viene representándonos como deportistas de la disciplina de natación un saludo especial a la señora Diana Toscano quien es la madre justamente de Diana Molina y que también forma parte de ese ejemplo para los padres de familia estuvo acompañando a los deportistas en la natación aportando en todo lo que le fuera posible existe una gran familia dentro de la natación con tu paciencia si dicho sea de paso bueno hay que estagar esto de lo de la unidad que tienen los padres de familia en la natación nosotros estuvimos ahí presentes a veces por situaciones de la sede y eso no había disposición de cualquier necesidad que no se le podía había que hacer una gestión y los padres con la mayor disposición del mundo lo hacían y creo que esto destacar también el apoyo que hemos tenido de todos los padres de familia aquí en la natación y en las demás disciplinas también entonces esto habla de que está funcionando ese equipo mancomunado de padres de familia atleta entrenador dirigente y eso funciona y precisamente llevar a funcionar esto da estos resultados que tenemos no solo en una disciplina sino en el resto disciplina deportiva y creo que eso habla de la entrega agradecerle a todos infinitamente y como dije anteriormente esto es histórico vivimos un momento de historia que eso no va a volver a pasar una sola vez se gana la primera vez lo hizo ella felicitarla es la primera medalla de la natación ojalá venga la primera de oro en Juegos Menores con los otros atletas que vienen atrás estaríamos contentos también y celebrando creo que es motivo de gusto para la provincia y para cada uno de los cotoparcenses que habitan en el país completo porque yo puedo ser cotoparcense y vivir en Manaví en España en cualquier lugar del mundo logramos la primera medalla de la natación y creo que eso es destacable profesor hablemos de la disciplina de Karate 2 que acaba de participar en estos Juegos Nacionales Prejuveniles ellos estuvieron compitiendo hasta ayer domingo 9 de junio lograron tres medallas medalla de oro con Antonella Cornejo primer lugar en la categoría 54 menos 54 kilogramos tenemos una segunda medalla de oro la primera que se consiguió en esta delegación obtenida por Tatiana Cuenca primer lugar medalla de oro en los menos 47 kilogramos y también medalla de oro por el deportista Eddie Erazo primer lugar en los 57 kilogramos son tres deportistas de la provincia de Cotopaxi de la disciplina de Karate 2 que son campeones nacionales los mejores de lo mejor el Karate bueno el Karate hizo algo que es bien difícil lograrlo sobre todo en esta disciplina logró tres medallas de oro en en juegos nacionales y las tres las logró como decimos nosotros de Pejeta o sea una dos tres muy buena la actuación del Karate son atletas que vienen formándose ya en un proceso en el caso todos tienen participación en juegos nacionales de menores una actuación intachable de ellos todos se lograron ubicar también entre los ocho primeros el colectivo de Kata ahí debutamos es como el pulso en Taiwondo también es un combate imaginario es un combate imaginario ellos lograron ubicarse en posiciones destacadas en el caso del Karate individual y por equipo a pesar de que el reglamento nos llevó bastante tenso y la cifra participante igual muchos de los atletas que compitieron en el Karate compitieron en el comité y lograron resultados en los dos lo que habla de una formación integral muy buena también en el caso del Karate bueno hay un trabajo ahí de equipo comandado por el sensei y el profesor Manuel Carmenate que creo que él bajo la dirección de él y se ha logrado reunir una cantidad importante de elementos deportivos de la disciplina que han dado resultados satisfactorios en el caso de los atletas entrenadores padres de familia también que nos han apoyado durante toda la preparación es una de las disciplinas que entrena no tiene fin de semana entrena todos los sábados a veces feriados y no solo el caso de la disciplina de Karate varias disciplinas lo hacen y esto nos ha dado el resultado lograrnos ubicar en una posición destacada a nivel nacional por encima de provincias que tienen mayor recurso no vamos a hablar de tradición porque ya el Karate en Cotopar sí es tradicional inclusive hubieron juegos nacionales donde estuvimos en segundo lugar por provincia seguimos manteniendo entre los cinco mejores del país y esto habla precisamente de la entrega de cada uno de los atletas padres de familia y entrenadores felicitarlos continuarse preparando aquí tenemos un atleta en menores también que participó en los juegos suramericanos y fue medallista que o sea lo que quiere decir que en la categoría menores también esta disciplina debe destacarse por los resultados felicitar al colectivo de entrenadores a su entrenador principal Manuel Cambenate y bueno seguimos preparando para juegos nacionales menores profesor han transcurrido 13 días de la competencia nos restan exactamente cinco días calendario para la culminación de esta décima edición de los juegos nacionales prejuveniles 2019 cuáles son las disciplinas que nos restan competir bueno nos queda el ciclismo que hoy competía en la en pista es raro que nosotros no tenemos velóromo o sea toda la preparación la hacemos la mayoría de las veces en ruta de las veces en ruta y de vez en cuando cuando nos autoriza concentración deportiva de pichincha vamos viajamos hasta aquí y entrenamos el velóromo de concentración deportiva de pichincha el cual aprovecho para agradecerle al doctor Aníbal Fuentes y a su colectivo de trabajo que nos ha apoyado no solo en el ciclismo sino también en la escalada deportiva cuando se ha solicitado el atletismo cuando se ha solicitado la participación de nosotros en los diferentes eventos que se hacen en concentración nos ha dado la apertura nos queda el ciclismo toda la parte de la de pista nos queda la ruta del ciclismo hoy viajó en la noche a ver el boxeo hoy a las 5 de la tarde tiene su congresivo nos queda la lucha de viajes en la madrugada el día de mañana y el levantamiento de pesas con esa disciplina estaríamos cerrando la participación de la provincia en estos Juegos Nacionales profesor no quiero cerrar este diálogo sin topar un tema muy importante una deportista de la provincia de Cotopaxi Jacqueline Moyocana se encuentra en la actualidad dentro del top 10 mundial ella es considerada una de las 10 mejores deportistas una de las 10 mejores luchadoras de todo el mundo de este tema quiero dialogar en unos cortos minutos profesor al volver de nuestra última pausa publicitaria no se vayan enseguida regresamos Guayaquil se prepara para recibir la gran fiesta deportiva nacional desde lo más alto analizamos cada punto y movimiento pensando en todo para hacer de estos juegos una carrera de valores y disciplina dando lo mejor que tenemos y que nos apasiona nos apasiona aquel que no se rinde en cada batalla mostrando la humildad y el respeto ganado porque así somos una ciudad elegante pero de mucha fuerza y coraje preparándonos día a día para dar lo mejor que tenemos nuestro esfuerzo que gira alrededor de nuestras vidas porque el guayaquileño si vive el deporte como algo suyo en la plaza en el barrio yendo al trabajo en cada mañana con sus amigos es parte de nuestra historia con gente alegre honesta perseverante única con principios y habilidades que no se rinde trabajadora y sobre todo los mejores anfitriones estamos listos bienvenidos a los décimos juegos deportivos nacionales prejuveniles dos mil diecinueve el gobierno de todos gracias por acompañarnos nuestro invitado especial en esta edición de Chasqui TV es el máster Enrique Suárez Caravaggio director del departamento técnico metodológico de Federación Deportiva de Cotopaxi con quien estamos analizando conociendo dialogando sobre los resultados que va consiguiendo nuestra provincia en los presentes juegos deportivos nacionales prejuveniles dos mil diecinueve si usted quiere volver a escuchar o a mirar esta entrevista lo puede hacer a través de nuestros canales oficiales en todas las plataformas sociales en Facebook Twitter y Youtube como Fede Cotopaxi y también a través de nuestra señal online Fede Cotopaxi Radio a través de www.fedecotopaxi.org.es transmitimos las 24 horas del día con tu música favorita y lo último de la información del deporte formativo de nuestra provincia profesor gracias por este tiempo que le ha brindado al análisis de los resultados no queríamos cerrar esta entrevista este diálogo sin conocer esta buena nueva la deportista cotopaxi cotopaxi jacqueline mollocana eleno quien es campeona internacional medallista sudamericana medallista panamericana medallista bolivariana acaba de participar hace aproximadamente dos semanas en el united world wrestling ranking series desarrollado en italia en este presente año del 23 al 25 de mayo específicamente en esa competencia en suelo italiano logró ubicarse con el tercer lugar medalla de bronce en su categoría lo que le permitió acceder por primera vez en su carrera deportiva y en la historia del deporte formativo de nuestra provincia al top 10 mundial es decir ella está dentro de las 10 mejores deportistas de todo el mundo en la categoría de los 50 kilogramos que decirle a yaqueline mollocana bien primero bueno felicitarla yaqueline bueno es una de esas atletas representativas de la provincia de hecho es la la segunda atleta clasificada que se tenga registro a juegos panamericanos o sea la primera que se tenga registro aclaro esto yaneca y silitín en unipel 99 y bueno este esta clasificación a juego de lima de de yaqueline 20 años después de la clasificación nos vuelve a poner en el panorama panamericano a la provincia y creo que esto es motivo que esté entre las 10 mejores del mundo de la categoría senior porque anteriormente habíamos estado con algún atleta de acá en la categoría juvenil o sub 21 ubicado entre entre los mejores del mundo pero que esté en la senior que es la élite en este caso una atleta de la provincia de originaria de un cantón y que esté en todo el team mundial de su división para nosotros es un orgullo un orgullo grande que tengamos una representante de ese nivel en la lucha mundial muy contentos estamos nosotros máximo que ya se aproximan precisamente los juegos panamericanos donde pudiera tener una actuación relevante de aquel INE y así lo han manifestado en los diferentes eventos a los cuales han asistido vienen con gran performance nos pudiera estar dando una alegría inmensa recordemos que estos juegos también va a haber una clasificatoria a Juegos Olímpicos a Tokio pudiera estar una alegría grande para la provincia tener una atleta en Juegos Olímpicos después de la última aparición en Juegos Olímpicos también que fue en Barcelona 92 por la atleta Yameca y Silitín y cuando hablo estoy hablando de atletas que representan a la matriz no cotoparcenses que representan a otras provincias sino atletas que son formados que decidieron quedarse compitiendo por la provincia y que representaron a la provincia durante toda su carrera el caso de Yané y en este caso el caso específico de Aquilini la cual pertenece a la revista de Federación Deportiva de Cotopar y está inmensa en todo este proceso clasificatorio primero el Panamericano ya estamos de nuevo el Panamericano después de 20 años y a Juegos Olímpicos que hay posibilidades en todas las del mundo viene con gran performance en la atleta viene desarrollándose en sus últimos eventos con muy buenos resultados como este que acabas de mencionar en Italia donde se afrenta a los mejores luchadores de su categoría del mundo pudiera haber uno o dos que no hayan ido pero está ahí estuvo ahí estuvo presente hizo pedo hoy y ayer el día de hoy creo que viajaba a Cuba a hacer una base de entrenamiento allá y regresar al Panamericano todo el éxito del mundo a nuestra representante y todo el apoyo desde el punto de vista técnico que se le pueda dar felicidades de aquel INE muchas gracias por representarnos de esta manera no solo a nivel local sino a nivel mundial así es efectivamente los Juegos Panamericanos Lima 2019 se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto en estos Juegos participarán 41 países en 9 disciplinas deportivas y ahí estará Jacqueline Moyogana representando los colores de nuestro país y llevando en su corazón el nombre de la provincia de Cotopaxi le deseamos todos los éxitos deportivos a nuestra luchadora estrella quien como lo mencionó el máster Enrique Suárez Caraballo se encuentra actualmente en Cuba realizando una última base de entrenamiento previo a su participación en los Juegos Panamericanos profesor gracias por haber aceptado esta invitación por habernos brindado información oficial de lo que es la participación de la provincia de Cotopaxi en estos Juegos Nacionales Prejuveniles esperamos tenerlo en los próximos días ya una vez concluyan los Juegos tenemos también conocimiento de los resultados oficiales para poder evaluar la participación de las últimas disciplinas Bueno gracias a ti Pau por permitirme dirigirme a la afición deportiva de la provincia poder dar información de primera mano a veces se demora un poco por los medios en difundirla poderla dar de esta forma inmediata agradecerte agradecerle a todos los entrenadores a cada una de las disciplinas creo que mencionarlo sería un poco largo agradecerle a los padres familia por el apoyo que estamos recibiendo a la 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 federación deportiva de Cotopaxi a su directorio y a todo y a uno de los que han tenido que ver con con estos resultados y que que hemos trabajado en un proyecto que empezó hace alrededor de unos cinco años y que hoy estamos recibiendo los frutos a pesar de las dificultades que hemos tenido desde el punto de vista económico de reducción de presupuestos y otras más que han podido suceder a lo largo de estos cinco años pero al final hemos estamos logrando los objetivos que se propusieron me acuerdo de uno de los objetivos del primer plan estratégico que decíamos era presentar a un atleta a juego bolivariano hoy tenemos atletas a nivel panamericano y todavía no hemos acabado de hacer el primer o de cumplir el plan estratégico que se cumple en julio de este año entonces lo que quiere decir que se trabajó se lograron los objetivos y bueno a partir de aquí trazarnos metas mayor agradecerle a todo el que ha tenido que ver con esto agradecerte a ti por permitirnos dar la información de primera mano en este tu programa y bueno próximamente estaremos analizando el resultado de la restante de la delegación y estaremos pendientes de la actuación de la actuación de la actuación de la actuación en los panamericanos y así todo disfrutar precisamente de estos resultados y de esta representación en el caso de la actuación a nivel internacional hacemos más con menos es una frase que se está adoptando progresivamente en los gimnasios de entrenamiento de federación deportiva de cotopaxi en los pasillos de competencia y es que eso es lo que sienten los deportistas los entrenadores los padres de familia la provincia de cotopaxi deportivamente hablando está haciendo muchísimo más con menos para este 10 de junio estamos ubicados en el octavo lugar con un total de 790 puntos en los juegos deportivos nacionales prejuveniles 2019 esperamos que los resultados sigan siendo favorables para que nuestra provincia se ubique dentro de las 10 primeras posiciones de esta LID nacional profesor gracias por su tiempo a ustedes gracias por su sintonía a nombre de la abogada Lisset Salinas directora general de la ingeniera Mónica Benítez directora ejecutiva y del ingeniero Rodrigo Bisuete Quevedo director de programación les agradecemos por habernos acompañado continúen con nosotros la federación deportiva de cotopaxi presentó su espacio Chasqui TV lo esperamos para conocer más novedades del trabajo de nuestros atletas y nuestra federación Mónica Benítez Mónica Benítez